Anclados a ti. Retiro de dos días para matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados, 18 y 19 de noviembre en Porta Hotel Antigua, Guatemala. 2.200 quetzales por pareja. Invitados especiales, Ricardo y Susana Rodríguez. Inscríbete en FraterTicket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería.